En estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos NotiJalapa.net El señor Ronald Boyat visitó Jalapa para conformar las bases del partido político del doctor Edmond Moulet El cual se llamará Cabal, a continuación los detalles Pues venir a conformar, a felicitar al grupo que ya el doctor Moulet decidió que va a ser el grupo que va a representar a Jalapa Por parte del partido Cabal, futuro partido Cabal que en este momento está en formación Que también dentro de los 2 años que empiezan las elecciones o 3 Y va a representar también al doctor Edmond Moulet como candidato a presión Decía en su intervención con el grupo que había varios grupos acá que quieren trabajar con el doctor Moulet Mire, todos son bienvenidos, todos los grupos son bienvenidos Y si quieren trabajar con el doctor Moulet es por la persona que es él, por la capacidad que él tiene para poder llegar algún día Pues si lo eligen Hacer algo con el doctor Moulet Me imagino que eso es lo que tal vez de la campaña anterior Él dejó una buena imagen de su presencia en la política Y reconocida internacionalmente Esta imagen creo que atrae a las personas Por eso me imagino que hay varios grupos Y a partir de ahora pues este es el grupo ya formal que se tiene para las elecciones Decía usted que se hizo una investigación también para que se pudiera conformar este grupo, ¿no? No, investigación Sencillamente se hizo, se hacen evaluaciones Evaluaciones de quiénes son las personas adecuadas Pero eso nació aquí Eso no vino ninguna investigación de arriba, de nada Eso fue aquí Que ellos mismos, las personas que están en este momento Evaluaron a lo mejor que según el grupo conformado se tiene para que se presente A esta institución Sin embargo el doctor Moulet ha sido enfático en decir algunas reglas para que puedan participar también con él No, no hay reglas En este momentito no se puede hablar de reglas ni nada Porque tenemos tres años por delante Y hay mucho que recorrer En este momento lo que están haciendo son grupos afines Que quieren participar en el futuro Y siempre bajo la figura de los ciudadanos Tal vez el momento oportuno para que, hacer la invitación ¿Cómo deben de trabajar para conformar ya el partido cabal? Sí, yo creo que, que, por eso le hablaba de las personas adecuadas Porque cada quien en su municipio lo conoce Las personas que están aquí conocen su municipio Y ellos saben qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan Qué van a hacer en el futuro Y lo más importante Que sean honrados Son gente cabal Cabal, así como se va a llamar en el futuro del partido Son gente reconocida por sus propios municipios Reconocidos aquí en Jalapa Gente honrada Eso es lo que necesitamos Necesitamos gente que quiera trabajar Anteponiendo sus intereses personales La situación de las convocatorias Y todo el proceso que lleva a inscribir un partido ¿Cómo va? Pues en este momento En eso Se está trabajando ya la junta directiva Allá están trabajando Allá los abogados Me imagino que va bastante adelantado También eso va en lo legal Así como es Hay cuantos partidos Que están tratando Primero hacer el comité Y inmediatamente viene todo el proceso Que conlleva el Tribunal Supremo Todo eso ya es rico Para los T21 Los Chapines y el Mundo Notijalapa.net ¡Suscríbete al canal!